Señor por la comida Amén Y ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano José Josué Que se pongan aquí además de cantar los dos cantos El canto es que estén con banderas de amor El canto es que estén con banderas de amor Más de las amores Más de las amores Mi corazón Más de las amores Tuya vive en mí La vida Amén Que se pongan aquí además de cantar los dos cantos Amén Que se pongan aquí además de cantar los dos cantos Más de las amores Más de las amores Más de las amores Y las amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!